Hola Mariana, tres, dos, y pose número uno, en cambio, en cuatro, tres, dos, cambio de pose, en 4, 3, 2, cambio de pose perfecta 4, 3, 2, cambio 4 yo sé que te vamos a hacer un video para tu es la mejor, la verdad que enamorada de ella amé su maquillaje, la amé a ella me la quiero llevar conmigo la verdad que maquilla hermoso peina todo de verdad que gracias a Dios que me deja con las mejores manos de verdad creo que creemos que tú y Marcela saben hacer muy buenas de hecho yo venía nerviosa por eso decía hasta traigo mi maletín con mis cosas, si no yo me arreglo, cuando me vi dije no me encantó la quisiera en mi vida todos los días mira te guardamos el video para tu resumen gracias cambio 4, 3, 2, cambio 4, 3, 2, cambio y 4, 3, 2, cambio camina dos pasos hacia atrás más de alegría 4, 3, 2, 3, 2, t chico cuando te van a hacer 21, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 0 ¿Han pasado? ¿Han pasado? ¿Han pasado? ¿Aquí está bien? Eso es ¿Que tu te haces el que ella se vuelve a ver? La otra 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 ¿Dónde ha hecho su hijo y su hijo está aquí? ¿Así? Bueno, aquí andamos ¿Anda? te toca andar en donde vienen los grandes, los famosos gracias a Dios